Y la gente lo va a mirar a todos los ciudadanos de este caballo, vallo, llamado el Bacardín, aunque lo mire todo, solo tequila, pero se llama el Bacardín. Leita el caballo, vean lo que bonito, en sus cuartos traseros, en sus manitas levantándose con una bonita sinfonía, levantando su manita derecha, su patita izquierda, y así es como los caballos demuestran...